Hola Leo, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com en esta, la semana 5 de 2020. Comenzamos esta sesión para Leo, semana 5 de 2020. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ambos quieren lo mejor. Ambos quieren una vida juntos ideal. Real, esperanzadora, luminosa. Pero se quedan solamente en los buenos deseos, porque en la práctica a veces parecen no saber qué hacer. Hombre de Leo, amor, parejas. Tú sabes que hubo un momento de la relación en el pasado donde todo era perfecto, todo parecía encajar, todo funcionaba bien. Y ahora te das cuenta de que las cosas no son así, pero no te explicas bien por qué y menos aún sabes qué hacer. El punto de partida aquí es que se ha llegado a esta ya conocida situación de la costumbre, el tedio, lo mismo de siempre. Es una historia permanente que afecta a todas las relaciones amorosas. Hay que entenderlo, aceptarlo y lidiar con ello. La peor actitud es enfurecerse con la pareja cuando se detectan este tipo de actitudes. Porque como te digo, son naturales, esperables, le pasa a todos. Entonces ni tu pareja ni tú tienen la culpa. Es algo que tienen que resolver juntos y ya está. Y hay maneras, hay formas. Según parece, en el caso de ustedes, lo primero y mejor sería cambiar de ambiente, cambiar de aires, quién sabe, intentar algún tipo de viaje juntos. Y seguramente tú me dirás, pero ¿de dónde saco yo dinero para eso? No se trata de irse a otro país. A veces las soluciones más simples son las mejores. Mujer, de Leo, amor, parejas. Tú sientes que has aceptado mucho, que te has conformado a veces con poco. Y esto ha generado pues una suerte de conformismo en tu pareja también. Y no ha crecido, no ha avanzado, todo se ha estancado. Bueno, es una visión algo tremendista de las cosas, déjame decirte. Que tienen un problema, eso no se niega, pero no es tan grave. Hay que reconocer también que tú has aportado como para que las cosas ocurran de esta forma. Hay momentos en los que tu pareja intenta acercarse a ti y seguramente no te das cuenta, pero la rechazas. Lo más triste es cuando esto es algo instintivo, algo que uno no piensa, algo irracional. Porque obviamente se debe a causas profundas que ni siquiera podemos controlar. Bueno, pues ha llegado la hora de controlar esto, de aceptarlo, entenderlo, manejarlo, para ofrecerle a tu pareja una situación mejor. Te sorprendería todo aquello de lo que tu pareja es capaz si le motivas. Los horóscopos de arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo, el mejor horóscopo de hoy, horóscopo solteros, horóscopo salud, el más completo en internet, con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos, horóscopo para desempleados de arcanos.com. Dinero, negocios, finanzas. Según tú, ponerle punto final a una relación comercial sería la mejor opción. Pero te equivocas porque al final tú perderías más que tu socio. Y ojo, no veas esto como una situación de poder económico nada más. Porque incluso puede que en esta relación, en esta sociedad, tú te sientas con más fuerza, con más poder. Pero la otra parte tiene cualidades, virtudes y ventajas que tú no. Según parece, son más ágiles, se mueven más rápido, incursionan mejor en nuevos territorios que tú. Precisamente por su agilidad, precisamente por un tamaño que les obliga a ser extremadamente dinámicos también. Entonces, más perderías tú con su partida. Por lo que se te recomienda no tomar ninguna decisión drástica, no elegir aún un camino, pensar las cosas con más cuidado y más calma. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Sentirte rechazado, sentir que la persona que te gusta, que te interesa, no te corresponde en la misma medida, podría generar una reacción muy poco inteligente de tu parte. Con eso arruinarías toda posibilidad. Mucho cuidado. Hombre de Leo, amor, solteros. Lo que pasa es que pareces pues haber puesto toda tu esperanza en que algo resulte con esta persona. Además, de alguna forma tenías una imagen que, según se ve, no corresponde con la realidad. Entonces, esto sería un cruento despertar a una realidad que no querías, que no esperabas. Bueno, pues es lo que es. Hay que entender, hay que aceptar, pero sobre todo hay que continuar sin herir a nadie, sin dejar una imagen que te pueda perjudicar para intentos futuros. Sé inteligente entonces. Mujer de Leo, amor, solteras. Aquí se dará la clásica situación de subestimar, despreciar, infravalorar aquello que, a final de cuentas, está lejos de nuestro alcance. Pero no es necesario hacer esto, ni llegar a un despliegue de energía tal, que a la larga lo único que haga es dejarte cansada, exhausta, y con un ánimo que no sirve para enfrentar situaciones futuras y mucho mejores, según se ve. Entonces, si esto no funcionó, o si de alguna manera sientes que no hubo justicia en este caso, pues hay que seguir adelante y ya está. Son cosas de la vida. A veces pasa así, a veces funciona, a veces no. Pero no te preocupes porque viene un cambio radical para ti. Es en eso, en lo que te debes enfocar. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya pertenecen a alguna organización. Se dará una situación en la que tú percibirás que no se te presta atención, que tus superiores incluso no te dan todas las explicaciones que la situación exige. No lo veas esto como algo personal. No hay realmente algo en tu contra. Aquí lo que pasa es que la organización está atravesando por una serie de complicaciones que exigen que todas las fuerzas pensantes apunten en una dirección que por ahora no es la tuya. Esto te deja entonces en la posición de resolver casi todo por tu cuenta. ¿Malo no es una gran responsabilidad? Bueno, eso sí. Pero según parece, a lo largo del tiempo has creado relaciones fuertes, importantes, sólidas. Hay personas que estarán dispuestas a darte una mano con esto. Incluso puede que llegues a sorprender a tus superiores con los resultados que obtengas una vez que te veas solo frente al problema. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se les añora. No están dadas aún las condiciones como para pensar que esta relación pueda volver, pueda hacerse realidad una vez más. Hombre de Leo, amor, exparejas. Tuvieron su momento, lo dejaron pasar, la vida les dio una oportunidad, no la supieron aprovechar y por eso se dio la ruptura. Pero hay una situación en la que no se percibe una profunda antipatía o un desprecio o un deseo de no saber más el uno del otro. Tan grave no es la cosa. Pero a pesar de que no haya aún un escenario favorable, no se descarta que en un futuro algo pueda ocurrir. Claro que la vida y su dinámica tan compleja puede generar situaciones en las que cuando ya todo parezca estar en favor de ustedes, quizá ambos hayan resuelto ya sus respectivas vidas amorosas. Obviamente es una situación compleja, pero por ahora yo te digo que dejes que el tiempo se encargue de todo. Mujer de Leo, amor, exparejas. Tú estabas convencida de que esta relación era tu futuro. Tú pensabas que esto era el amor de tu vida. Bueno, pues la realidad demostró otra cosa. Pero a pesar de que no sería una relación tan fuerte y tan intensa, entre ustedes aún hay cosas pendientes, aún hay posibilidades de que la historia se siga escribiendo. Pero tendrás que ser paciente porque esto tomará su tiempo. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y obviamente están buscando uno, ten mucho cuidado con opciones que francamente se perciben como muy sospechosas. Sobre todo si te están exigiendo algún dinero, si te están pidiendo algo a cambio. Porque se supone que quien debe cobrar eres tú, no la otra parte. Aquí hay gato encerrado, aquí hay algo que no cuadra, que no encaja. Así que lo mejor sería que buscaras por otro lugar. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp, danos un me gusta, comenta y comparte.